saludos a todos y a todas bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a este espacio donde cada semana comparto con todos ustedes información relevante acerca del trastorno obsesivo compulsivo todo lo que necesitas saber del TOC desde estrategias recursos herramientas testimonios afectados recuperados y algo muy importante tratamiento para que juntos de la mano vayamos avanzando en este camino hacia tu recuperación soy Alejandro Ibarra psicólogo especialista en trastorno obsesivo compulsivo y trastornos de ansiedad y el día de hoy amigos vamos a hablar de tres situaciones difíciles que pueden presentarse en terapia y además con cierta frecuencia pero antes de entrar en materia te invito a que te suscribas activa la campana que tienes del lado derecho para que todas las semanas te vayan llegando vídeos como este de forma gratuita y juntos de la mano vayamos avanzando en este camino hacia tu recuperación vamos a hablar hoy y quiero compartir con ustedes tres situaciones que pueden presentarse además se presentan con cierta frecuencia tanto en nuestra consulta como en cualquier consulta de psicología especializada dedicada al trastorno obsesivo compulsivo la primera situación difícil que podría presentarse es cuando el afectado no quiere exponerse qué ocurre cuando el afectado bien sea o no quiere exponerse o quiere elegir el estímulo a exponerse bien es una situación bastante complicada compleja en algunos casos incluso algo desagradable porque hay como un toma y dame hay cierto pulso entre el afectado y el terapeuta por lo cual obviamente no es lo más recomendado entrar en debate con el afectado una vez más el rol del terapeuta es más de guía de orientación entre comillas como un coach pero no un coach al uso es decir somos obviamente psicólogos y nos basamos en la ciencia y en este caso en la evidencia científica pero como psicólogos y como ciencia debemos de alguna manera intentar guiar y orientar al afectado en este camino hacia la recuperación por lo tanto no entramos en debates o en juicios de valor o no entramos obviamente en ningún tipo de pulso que pueda suponer un desgaste tanto para el terapeuta como para el afectado por lo cual la mejor manera es utilizar siempre la ciencia y en base a la ciencia que vamos a utilizar concretamente para poder ayudar al afectado a que pueda exponerse bien lo primero ser empáticos con el afectado y lo segundo si otros han podido tú también puedes tú no eres la excepción es decir vamos a empezar con estímulos que son bajos o intermedios de malestar y a partir de ahí progresivamente vamos a ir entrando o adentrándonos en estímulos más frecuentes esa es la parte del psicólogo y la parte del afectado debes entender como afectado que la terapia debe ser en base a la colaboración aunque es directiva porque la técnica o en este caso la terapia cognitivo-conductual y concretamente la exposición con prevención de respuesta por supuesto que es directiva no podemos estar los terapeutas con un látigo o con un azote para que tú hagas tu exposición nosotros te orientamos y te vamos a ayudar pero hay un 50% del trabajo que debes hacerlo tú y es en base a la colaboración cuanto tú más colabores conmigo como terapeuta yo más puedo colaborar contigo y de alguna forma por supuesto más y mejor voy a poder ayudarte por lo cual la parte de colaboración para aquellos afectados que no quieren exponerse o que quieren estar cambiando el estímulo sería déjate ayudar al fin al cabo esto forma parte una vez más de una relación ganar y ganar es decir debemos colaborar juntos para que tú puedas obtener tus resultados entonces ese sería un poco el primer punto segundo punto y segunda situación difícil que muchas veces se nos presenta en terapia aquellos afectados que quieran hablar vienen acostumbrados a utilizar terapias más de diálogo terapias más habladas terapias más de desahogo y eso forma parte de compulsiones porque tú estás contando una y otra vez tus síntomas lo estás relatando el cómo te sientes el cómo te encuentras relata tus síntomas una y otra vez relatas y describes con detalles lujos de detalles cada situación que se te va presentando a lo largo de la semana esta semana me ha pasado esto es que quiero que lo entiendas bien entonces te tengo que dar todos los detalles es que he visto una gota de sangre y claro aquello ha supuesto que he llegado a mi casa me he dado ducha de dos horas entonces crees y piensas que cuanto más detalles me des más yo tengo más información y puedo ayudarte mejor error cuando tú más detalles me des tú te estás desahogando y ese desahogo forma parte de una confesión y esa confesión es una compulsión por lo cual cada vez que tú me estás contando lo mismo que no es otra cosa que detalles tú te vas calmando porque para ti es muy importante explicarlo y desahogarte obviamente para reducir el malestar y por otro lado para no sentirte culpable que sería cuarto elemento junto con la duda de el trastorno obsesivo compulsivo así que lejos de ayudarte a ti misma o mismo y ayudarme a mí por supuesto vas a entrar más en trambas por lo cual en nuestra terapia y esto lo aprendí en eeuu en eeuu en eeuu se hacen terapias cortas y no tiene nada que ver con la terapia estratégica breve no terapia corta nos referimos a terapias o sesiones de 40 a 45 minutos donde los primeros cinco minutos los vamos a dedicar a revisar las tareas de exposición en caso de que hayas hecho tareas de exposición o a valorar un poco cómo ha ido la semana con respecto al estímulo que hemos trabajado y a partir de ahí entramos en exposición 30 minutos luego hacemos el cierre y las tareas de exposición para casa que yo de mi puño y letra a través de la app también con mis compañeras con mi equipo de psicólogos te voy pautando las tareas de exposición que vas a ir haciendo para los próximos 7 8 10 o 15 días por lo cual esa es la forma de trabajar en 5 alejandro y barra y es la que hemos logrado conseguir éxito en tratamiento una tasa muy alta y hemos logrado recuperar miles de afectados por lo cual si estamos usando terapia hablada y quieres desahogarte y tu psicólogo te deja te deja hablar permite que tú hables y te desahogues la recomendación sería sal corriendo de esa consulta porque tu terapeuta no va a poder ayudarte aunque lo quiera y así funciona esto así que no utilicen la terapia hablada sesiones de 40 45 minutos más que suficiente aquellos sitios que a veces yo leo terapias integrales dos horas una hora de motivación una hora de valoración señores en una hora a partir de allí el afectado está agotado ya ni piensa ni razona ni coordina eso es desgastante no funciona como se ve que los quienes lo manejan no son psicólogos y no tienen ni idea en terapia cognitivo inductual en eeuu no se hacen sesiones de más de 40 45 minutos porque es desgastante tanto para el afectado como para el terapeuta no se trabaja de esa forma así que tú sabrás a dónde acudes y por supuesto la recomendación es no terapias largas y no sesiones largas 40 45 minutos suficiente más que suficiente para hacer un trabajo eficaz y poder ayudarte en este camino hacia tu recuperación y por último aquellos afectados que vienen bien sea imponiendo normas imponiendo condiciones y que son incrédulos y escépticos los tenemos a diario alejandro yo soy un tiburón me dicen yo me las sé todas yo tengo ya 48 años me he estudiado todos los libros de TOC yo soy el que más sé de TOC aunque no lo he puesto en práctica en mí pero yo he leído a todos los autores me he estudiado todos los libros yo sé toda la teoría y que eres afectado la teoría no te ha servido ni funcionado para poder recuperarte porque porque si eres paciente no puedes ser terapeuta al mismo tiempo fácil sencillo conocen mucha la teoría y por mucho tiburón que tú sepas tú no eres terapeuta y además de eso no puede ser tu propio terapeuta casos excepcionales se han recuperado siendo sus propios terapeutas pero ese ese aire entre comillas superioridad muchas veces trastornos de narcisista de personalidad yo soy el que más sé yo soy el que más controla el que más libros he leído además leo en inglés y me he leído todos los libros en inglés tú a mí no me vas a enseñar nada muy bien entonces para qué acudes a nosotros nosotros somos unos humildes terapeutas que nos hemos dedicado al trastorno obstisivo compulsivo queremos ayudarte si tú te dejas si no te dejas ahí está la puerta y puedes buscarte a otro esto es así de sencillo y aunque parezca crudo así es entonces cuanto más difícil me lo pongas yo no puedo ayudarte porque una vez más va a depender de la colaboración de unas pautas que yo te voy a ir dando tú vas a ir siguiendo te voy a ir orientando y en función de eso tú vas a ir mejorando fácil no lo hagas complejo esto es fácil por muy tiburón que tú seas o por muy como decimos en venezuela que haya jugado es decir tengo 48 años me he leído todo llevo con toques de los 14 nadie me enseña nada no perdona yo te voy a enseñar la técnica la terapia adecuada y sobre todo te voy a acompañar en el camino humildemente si me lo permite y si no me lo permite busca otro terapeuta que te ayude punto tú necesitas de mí y ya está en el sentido de que si quieres que te ayude debes colaborar y si no no puedo ayudarte porque no me voy a desgastar en el camino intentar convencerte de algo cuando tú me lo estás poniendo difícil funciona de esa forma esto es muy importante porque los terapeutas como que estamos acostumbrados a que tenemos que rogarle al paciente yo te agradezco que hayas contactado con nosotros pero tú tienes que colaborar y si no yo no te puedo ayudar punto punto es que no te puedo ayudar te buscas a otro o sea que no vamos detrás del paciente nosotros te atraemos al camino correcto hacia tu recuperación no vamos pulseando luchando para que tú me hagas caso si me quieres hacer caso y quieres seguir la pauta te vas a recuperar antes y si no vas a traer más tiempo en recuperarte punto es que no hay más entonces aquellos afectados con ciertas edades porque ocurre ocurre en todas las edades hemos encontrado chicos también 18 20 años con estas características estamos comentando pero es bastante más frecuente en afectados de 40 50 años incluso más o menos en esa media de edad afectados muy escépticos incrédulos que vienen ya pulseando intentando imponer normas pues no te puede ayudar búscate otro esto funciona así y esta es mi parte y así yo te puedo ayudar si colaboras podemos llevarlo a cabo y si no simplemente no puedo hacerlo yo no puedo hacerlo por ti y no puedo convencerte mi trabajo no es convencerte esto es una ciencia esto está más que estudiado ahí están los vídeos están los testimonios afectados recuperados miles de afectados recuperados si quieres te lo crees y si quieres pensar que yo me invento los testimonios pues estás en todo tu derecho pensar lo que tú quieras pero así funciona esto total necesitas de mí para ayudarte en este proceso de recuperación y en caso de que quieras acudir voluntariamente ponérmelo fácil en el sentido de que haya una relación de colaboración yo te voy a ayudar entonces ojo con esto que son tres situaciones bastante difíciles muchas veces complejas y desagrables que se presentan en consulta pero que obviamente ya en mi caso con 46 años de edad y con 15 o 16 años dedicado al trastorno obsesivo compulsivo ya forman parte del día a día y muchas veces ya me lo tomo un poco más con filosofía como se dice es decir ya no me afectan porque estoy obviamente bastante curtido de este tipo de situaciones pero sobre todo en terapeutas jóvenes parte de mi equipo que es joven o terapeutas que van comenzando pues la verdad que puedes tener un gran mal día si te toca un afectado con estas características y vas a pasar una semana realmente mal simplemente lleva a cabo las pautas recomendaciones que yo te doy y si eres afectado simplemente deja ese ego a un lado y forma parte de una relación ganar y ganar donde si colaboras podemos ayudarte hasta aquí este vídeo espero que te sea útil y nos vemos en un siguiente con más información recuerda algo muy importante 5 TOC y EPR la app ya disponible única en el sector del trastorno obsesivo compulsivo en nuestra consulta afectados ya se están recuperando y sobre todo de alguna manera beneficiando de la utilidad de esta novedosa herramienta y técnica que no está disponible únicamente para android y iphone para afectados que están dentro de nuestra consulta es un beneficio y un valor agregado que le damos a aquellos afectados que han depositado nuestra confianza en 5 alejandro y barra espero que también te sea de utilidad nos vemos un siguiente vídeo con más información muchas bendiciones a todos y cuídense mucho un abrazo a todos chao gracias